Luz que tal de María y el Padre Luz que tal de María y el Padre Luz que tal de María 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Queridos hermanos, cuento con pedirles que los que puedan tomar asiento para escuchar a nuestro pastor y quisiera pedir a los que tienen pancata que las pudieran bajar por un momento para que todos los que están atrás puedan ver, muchas gracias si las pueden bajar, muchas gracias si hay algunos jóvenes que quieren ofrecerle asiento a las cárceles y a sus señores pueden ofrecerse lo tranquilamente que están acá miren como se paran por todos lados para ofrecerle asiento aquí, nada dice que él está joven todavía bueno, queridos hermanos obispos queridos hermanos sacerdotes, diágonos queridos familiares de Don Enrique queridos señores, señores, miembros de la municipalidad queridos hermanos y hermanas en el Señor que han recibido el hermoso legado espiritual de Don Enrique y han querido acompañarlo a estar aquí en este descanso en el cual podamos recordarlo permanentemente ocurre esto en el día del buen pastor ocurre cuando nosotros recordamos por una parte al profeta Ezequiel cuando Dios se alza en contra de los malos pastores de Israel de aquellos que se apacientan a sí mismos algo tan distinto al ejemplo de Don Enrique de aquellos que no se preocupan de buscar a la oveste que está perdida que no se preocupan de sanarla que más bien se preocupan de alimentarse de ellas y se alza la voz de Dios desde lo alto a través del profeta y dice yo mismo seré su pastor Dios viene a nosotros y nos quiere revelar cuál es la relación verdadera suya con nosotros porque se va a presentar como el buen pastor y algo impresionante lo que nos dice después Jesucristo o sea Jesús nos dice en primer lugar que somos pertenencia suya llamó a los suyos por su nombre y lo que significa que esta pertenencia está en lo más interior de nosotros y por lo tanto que si alguien llega con el Evangelio para conducir al encuentro con Jesucristo que está conduciendo al encuentro con aquel que buscamos al cual pertenecemos para el cual nacimos a cuyo encuentro vamos porque vamos a ser felices con él por toda determinada y nos dice también este Evangelio que a cada uno nos llama por nuestro nombre y que nosotros reaccionamos que no somos indiferentes desde el llamado que nos hace el Señor por el contrario, conocemos su voz y al mismo tiempo seguimos su voz en el fondo este Evangelio nos dice que la excepción es que alguien se cierra a escuchar la voz del Señor y que se cierra a seguir al Señor es un Evangelio de esperanza que despierta toda nuestra confianza y no solo eso sino que precisamente haciendo la diferencia entre los que son santeadores y aquellos que son ladrones y que no entran por la puerta dice que ellos nunca van a estar dispuestos a dar la vida por las ovejas mientras que Él ha venido a este mundo a dar su vida por nosotros y que hermoso resulta recordar un pastor que quiso desvivirse precisamente para dar su vida entera por nosotros pues bien, no solo eso sino que dice que la subida con un objetivo muy concreto que es que tengamos vida que tengamos vida en la mutancia es lo mismo que programaba la conferencia de Quinta que aparecía cuando dice que nosotros estamos llamados a ser discípulos misioneros de Jesucristo para que nuestro pueblo en Él tenga vida o sea, enfocar toda nuestra acción de discípulos misioneros en favor de la sociedad y del mundo para que tengamos vida para que los pobres viven para que haya vida en la familia para que haya vida en la comunidad de la población en la comunidad laboral en la comunidad escolar que haya vida en Cristo vale decir vida filial social padre vida fraterna entre nosotros realmente solidaria y vida llena de responsabilidad con los más pobres con los que tienen más disfrutables con los más afligidos Jesucristo dice una cosa notable de sí mismo creo que es importante precisamente cuando recordamos a don Enrique recordar esas palabras dice de quien es la puerta también nos parece raro de que el Jesucristo sea la puerta como va a entrar uno por Jesucristo pero es verdad entramos por Jesucristo y dice que es la puerta evidentemente nos llamará la atención bueno, pero la puerta es inmóvil tiene que moverla a otro para decirle que Jesucristo se muere y viene nuestro encuentro que no es así la puerta a veces es para cerrar pero cuidado para cerrar un ámbito de ese lugar que es el ámbito de la intimidad de la cercanía de la comunión pero no es solo para eso y ahí está sentido porque es que Jesucristo dice que por la puerta entra el que realmente es pastor pero al mismo tiempo que esa puerta está para entrar y salir de manera que el pastor llevando la suya por su nombre las puede conducir a las aguas más limpias las puede conducir a los pastizales mejores las puede conducir en el fondo hacia algo de cielo en la tierra y en definitiva al cielo pues bien estamos recordando a alguien que quiso siempre pasar por esa puerta quiso siempre pasar por la puerta que es Cristo y nunca por otra puerta y nunca saltando a uno sino que entrando por la puerta que es Cristo saliendo y por lo tanto entrando al corazón de Cristo a los sentimientos de Cristo a la vida de Cristo al ejemplo de Cristo al amor de Cristo para permanecer en su amor y quería entrar después de llamar a tanta gente por su nombre y acercarse a tantas personas en sus necesidades y acercarse para que pudieran vivir conforme a su dignidad y acercarse de una manera muy especial Don Enrique sin duda de que muchas veces reflexionaba cómo serían los primeros discípulos de Cristo con qué sencillez de vida en qué pobreza vivían con cuánto amor a Cristo cómo gozaban de encontrarse con el Señor una y otra vez y por tanto Él siempre dispuesto a sumergirse en relación a penetrar en los misterios de la Sagrada Escritura a conocer más profundamente al Señor para poder enunciarlo con más cariño con más cordialidad con más calor humano y calor sobrenatural es algo tan propio de ese rasgo de la padecida ir al encuentro del Señor para poder desde ese encuentro ser discípulo misionero de Cristo y poder enunciar que el mayor don que nosotros hemos recibido que la perla preciosa que hemos recibido es precisamente el encuentro de la tierra como digo hacerlo todo desde la sencillez del corazón de Cristo desde la sencillez de los primeros discípulos desde la compañía más cercana y ya hoy en este momento precisamente lo traemos a un lugar que era tan conocido por Él en el cual promiendo un poco decía que aquí Él era un allegado y que eso le bastaba es notable o sea alguien que quiso vivir tal cerca de los pobres que quiso ser obispo para los pobres que quiso defenderlo de situaciones tan aflictivas pero que Él realmente dijera yo con ser allegado me basta de alguna manera siento que así vivirían mejor los discípulos del Señor y también qué hermoso el recuerdo que nos llevó en sus Eucaristías o sea con cuanta unción con cuanta fe con tanta contagiosa cordialidad claro cuando veíamos la sangre cuando llegaba el momento en el cual decía este es mi cuerpo esta es mi sangre que será derramada por todos ustedes para la religión de todos cuando decía esas palabras y decía este es mi cuerpo sin duda que confluía desde el hecho que lo decía en el nombre de Cristo este es el cuerpo de Cristo pero también estaba diciendo este es mi cuerpo este es mi sangre partida compartida entregada y sin lugar a dudas que la agenda repleta de actividades de obligaciones reflejaba de alguna manera sacramentalmente de quien estaba enteramente consagrado a la vida a la vida de Cristo igual que Cristo siguiendo las buenas de Cristo y yo creo que inmensa gratitud tiene que recorrer nuestra iglesia nuestra iglesia en Santiago nuestra iglesia en China por el don de Dios no son tantas las páginas vivas del Evangelio que en las cuales nosotros palpamos de una manera muy preclara ese espíritu del Señor ese espíritu del discípulo ese espíritu misionero esa voluntad de que todos vivan que vivan en abundancia yo creo que con mucha gratitud estamos recordando precisamente el paso de Dios por nuestra tierra a través del paso de este obispo y hermano tan querido hoy día también estamos celebrando en todas partes un día vocacional estamos recordando la vocación al sacerdocio la vocación a la vida consagrada y que hermoso resulta pensar de que don Enrique vivió su sacerdocio en plenito no hace mucho tiempo por ahí un sacerdote bastante conocido llegó y dijo que se le había votado el sacerdocio quiere decir que nunca lo vivió quiere decir que nunca supo que no quiera ser sacerdote jamás se vota o sea se vive en plenitud y se vive como servicio se vive como amor a Dios se vive estando cerca del Señor se vive permaneciendo en su amor un amor que no se apota un envío que no se apota una generosidad y una gratuidad que nunca se apota eso de eso nos habló de Enrique y por eso hoy día precisamente al recordar la vocación suya y al recordar también la vocación de todos nosotros yo creo que es tan importante que en nuestros hogares tengamos una atmósfera un clima que es favorable a la vocación y que no le digan ustedes a sus hijos si tú fueras perito en computación y si fueras abogado o sea si tú fueras cura sería el regalo más grande que podría estar en mi vida pero si creer un espacio abierto y a una hija poder decirle si tú te consagraras un día a Dios y si consagraras toda tu fuerza todo tu cariño a servir a los demás y a servir a los lugares más difíciles tú no sabes la alegría que sería para nosotros ahora no depende de nosotros depende de Dios pero en qué clima de oración tenemos nosotros en nuestras comunidades tenemos en nuestros hogares porque en el fondo Dios envía a Él y nos dice jueguen al Señor de la Mies para que realmente el vio operar es de su vida y quiere enviarlo pero estoy esperando que se lo rollemos tantas veces yo quiero que Él nos da un testimonio de lo que es una vida plena y precisamente porque le dijo un día sí al Señor le dijo Señor en tu nombre echaré la fe dejándolo todo de que no se quita porque dejando todo yo no pierdo nada te gano a ti y gano ese amor al prójimo que tú has tenido por eso en este día ahora precisamente la Eucaristía y pidiendo también a don Enrique que nos ayude en esto pidamos para que el Señor regale muchas vocaciones sacerdotales muchas vocaciones a la vida consagrada a nuestra iglesia tenemos seminarios todos los días medio bien y medio vacío no cuesta nada llenar si rezamos realmente y creamos una atmósfera muy positiva y si ejemplos de vida como el del brillan en nuestro hogar como ejemplos de vida plena de vida dedicada de vida regalada sería inmensamente perdida amén así como don Enrique que quiso tanto a los pobres recemos hoy día por los pobres de tiempo por los pobres de alegría y esperanza roguemos al Señor para que sigamos siendo presencia de la iglesia y junto con don Enrique centremos a Cristo resucitado presentemos a Dios nuestro Padre todas las demás intenciones personales que hemos traído esta tarde a adaptar Padre Santo Padre Santo te pedimos que te acojas todas nuestras peticiones y que les des cumplimiento la iglesia nos compromete a vivir del Dios de Jesucristo y del Dios verdadero y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 Dios de tu y de tu el cielo y la tierra al cielo de tu gloria ojalá no la santo de tu el cielo santo 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 Dios de tu y de tu bendito el rey que tiene el nombre de tu santo 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 en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padres te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque porque el mismo la noche que iba a ser entregado tomó mal y dando gracias a este bendito lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena toma el carne dando gracias te bendito lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar abone el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa que ofrecemos en esta acción de gracias del sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que nos demos de tu edad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y los padres y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu amistad le pedimos Padre que esta víctima de conciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la calidad de la iglesia que viene en la tierra a tu seguidor el Papa en el disco a nuestro obispo Francisco Javier a nosotros los indignos fielos tuyos al orden episcopal al orden ejército asiliado y a todo el pueblo bendito a nuestros hermanos que juntas a nuestros hermanos hermano maestro y a cuantos murieron en tu amistad aprecibemos a tu reino donde esperamos también nosotros gozar un día de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor por quien concedes al mundo todos los días por Cristo con él y ven a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo Dios Padre y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén Santificado sea tu nombre, venga a nosotros, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. En el campo a nosotros, nuestro pan de cada día, perdonando nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes la relación, más librenos del mal, amén, amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Líbranos, tu misericordia, gloria, siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conceder la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con el Espíritu. En este Espíritu, que nos dejó don Enrique, nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Amén. La paz del Señor. Amén. El ministro de distintos lugares del templo, les diría a los hermanos que han venido con algunas pancartas. El ministro de distintos lugares del templo, les diría a los hermanos que han venido con algunas pancartas. El ministro de distintos lugares del templo, les diría a los hermanos que han venido con algunas pancartas. El ministro de distintos lugares del templo, les diría a los hermanos que han venido con algunas pancartas. Amén. 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 Yo mismo le doy, mis ojos lo contemplarán. Resucitaré y yo le resucitaré en el mío. Esta es la esperanza que guarda en mi corazón. Resucitaré y yo le resucitaré en el mío. Padre, en tus manos incomentamos el alma de nuestra esperanza de que resucitará con Cristo en el último día con todos los que murieron en su alma. Por todos los beneficios con que favoreciste a tu hijo Enrique en esta vida. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!